Llevamos cinco años de funcionamiento, este es nuestro sexto año de funcionamiento. El Transmiclave para mí es muy interesante como un instrumento de aproximación de toda la población, de conexión con las oportunidades que tiene la ciudad. La gente sí se apropió de este proyecto y dijo, como esto es de nosotros, vamos a cuidarlo. Vemos aquí que la movilidad, la cultura, el social, las viviendas, están todos juntos para traer la mejoría para la ciudad. Me pareció muy interesante porque las personas ganan tiempo. Esto es un instrumento muy importante para la vida de las personas. El mantenimiento y el pertenecimiento de todos es algo que queremos aprender más e intercambiar más. Música